Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy te comparto una reflexión sobre los pasatiempos. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando tienes ratos libres? ¿Hay algún pasatiempo que te encante? Las actividades a las que dedicas tu tiempo tienen un gran impacto en ti. Trabajar, cuidar tu casa o estudiar son misiones muy valiosas que te dan seguridad y estructuran tu vida. Aun si realmente reconoces su importancia y valor, no son lo único que tu corazón te pide. Hay momentos en que sientes la necesidad de cambiar de canal, de divertirte y de reconectar contigo. Tienes todo el derecho de hacerlo. Tener tiempo para ti necesita planeación. Cuando dejas que tus compromisos se extiendan más de lo necesario, es fácil olvidar que tu tiempo es tuyo y que es básico para tu salud física y mental. El equilibrio es distinto para cada persona. Puede ser que tengas una hora libre por la tarde, un día del fin de semana o quizás 20 minutos antes de comenzar el trabajo. No te preocupes. No hay horarios ni periodos de tiempo fijos para tener un pasatiempo que ames. Elige un momento especial, sin presionarte y sin descuidar tus compromisos. Hoy más que nunca es necesario tener momentos especiales y actividades que genuinamente te entusiasmen. Tu corazón necesita ánimo y emoción para estar bien. En esta época excepcional que vivimos como humanidad, la forma de pasar el tiempo ha cambiado. El detenimiento en casa o los cambios en tu trabajo por esta situación probablemente han transformado la manera en que vives. Tal vez, necesites pensar en nuevas formas de pasar y disfrutar tu tiempo. O ajustar lo que ya hacías a las condiciones que vives hoy. A veces los procesos de cambio son difíciles. Pero si te adaptas, puedes crecer y evolucionar de formas maravillosas que todavía ni imaginas. Incluso, si no lo has notado aún, tú tienes la creatividad para encontrar formas de darle alegría a tu corazón. Ya que tienes el tiempo para tu hobby y las ganas de dedicarle un momento de tu día, te preguntarás, ¿y ahora qué hago? Los mejores hobbies son los activos en los que participas directamente y no solo miras. Puedes hacer un montón de cosas aunque estés en casa. Buscar videos con clases de baile, rutinas de ejercicio, colorear, seguir recetas para preparar cocteles o encontrar tutoriales para aprender cosas nuevas. O cosas que ya te gustan hacer. Las posibilidades son infinitas. Busca algo que de verdad te entusiasme o te dé curiosidad. ¿Hay algún lugar al que te encantaría viajar? ¿Podrías buscar música de ese lugar? ¿O aprender a cocinar alguno de sus platos tradicionales? ¿Quieres subir una montaña algún día? Busca ejercicios enfocados a fortalecer las partes del cuerpo que necesitarán más resistencia cuando lo hagas. Explora a fondo los pasatiempos que te hagan feliz y hazlos crecer. Incluso a la distancia, puede ser que tus hobbies te lleven a conocer personas nuevas. Si los cultivas con emoción, seguro te abrirán puertas hacia caminos que te llenan de alegría. Los pasatiempos son divertidos y relajantes. No hay forma de hacerlos mal, porque no hay una meta. Es el camino lo que importa. No necesitas tener un día entero libre, ni un horario estricto. Solo curiosidad y ganas de pasarla bien. Si por ahora no tienes un pasatiempo, comienza buscando uno. La búsqueda es divertida también. Y si ya tienes actividades que disfrutas para pasar tu tiempo, compártelas con las personas que quieres. Seguro hay alguien a quien le podrías alegrar el corazón con tus ideas. Gracias por estar aquí. Que tengas un excelente día. Y nos escuchamos mañana, aquí en Despertando.